¡Suscríbete al canal! 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 ¡No! ¡No lo hagas! ¡No me maten! ¡No moriré de rodillas! ¡Eso! ¡Ahora morirás! ¡Te pon las armas de Sarborgia! ¡Las tropas de Miqueleto se están concentrando! ¡Tomaremos de nuevo mi ciudad de una vez por todas! ¡Esta ciudad ya no te pertenece por orden del Papa Julio II quedas arrestado de Sarborgia por los delitos de asesinato, traición e incesto! ¡No! 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 ¡Esto no acaba así! ¡Ninguna cadena me retendrá! ¡Yo no moriré a manos de los hombres! ¡No! ¡No no moriré a manos de los hombres! Pero, ¿y si lo que decía es cierto? No puedo arriesgarme. César tenía razón. Debo marcharme. ¿Qué hay de tus amigos? He creado la hermandad para perdurar, con o sin mí. ¿Y qué piensas hacer? Plantar un árbol. Tene, un regalo. Si es un adiós, guárdate el dinero. No lo quiero. Nos volveremos a ver. Tienes mi palabra. Buena fortuna, mi querido amigo. Y acepta el dinero. Con tu escaso peculio, lo necesitarás. Mi patrón está arrestado, es cierto. Y7. No! Y7. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.